Bueno, ya estamos en la caravana, ya hemos cenado y... reventados, ¿eh? Lo bueno es que esta noche se cambia la hora y vamos a dormir ahora más Mañana salida a las 7.45 Así que nos hemos preparado el desayuno porque mañana el desayuno es una hora antes y para mí es un poco corto así que me he pedido un bocadillo de tortilla y mañana me lo voy a desayunar a dos horas antes y nada, mañana ya sí que vamos de aquí del Escobes a Peñíscola salen 43 kilómetros, nuevo recorrido con 1.500 o 1.600 positivos y nada, simplemente hoy la carrera ha sido bastante dura nos han pillado lluvia, viento, había barro tramos, como habéis visto, de muy, muy técnicos tramos también los que, claro, al final la organización lo dijo, ¿no? que es una carrera también un poquito de orientación entonces hay que llevar el track y aún así pues yo con el track me he perdido un poco entonces ha sido muy difícil el llegar a meta al final se ha ido 53 con 2.000 positivos ha habido sobre todo una parte que 2 o 3 kilómetros han hecho eternos eternos, no se podía nada en el tramo ese que no había camino luego todos los pinchos nos han dejado todas las patas y todo el cuerpo destrozado y bueno, lo bueno es que el cuerpo ha respondido la cabeza ha respondido y hemos podido correr y correr casi toda la carrera al final se ha salido a 6.30 y pico de media y joder, yo creo que está muy bien al final hemos hecho quinto de la general y segundo élite en verano nos da bastante igual hemos venido a hacer finishers y mañana a ver lo que pasa mañana habrá muchos más corredores porque se juntan los del bike and run se juntan los que suele hacer en la maratón como el Gabriel y el Alex y 80 personas más y entonces pues se juntará un poco todo mañana intentaremos ir con Gabri siempre que no vaya muy fuerte y nos despertemos muy mal al principio ahora mismo no tenemos las patas mal pero a ver mañana como nos despertamos mañana sí que no dan lluvia así que dan 6-7 grados más y llegando a Peñíscola pues la idea es es disfrutarla bastante cerrar la temporada guay y hombre hacer un podio siempre es algo que hace mucha ilusión los dos primeros son intocables los mega élites el tercero, el cuarto, el quinto estamos un poquito allí pero bueno yo no voy a tampoco apretar para hacer una posición y de élite vamos segundos el primero es un chico con el que hemos ido hoy muy simpático que nos ha sacado 3 minutos creo por ahí pero bueno ya os digo que me da bastante igual está claro que el tercero élite sí que le hemos sacado casi una hora entonces se supone que yo mañana haciendo la carrera normal pues ya tienes el podio pero bueno ya te digo que nos da igual el tema es venir disfrutar terminar y ahora cómo responde el cuerpo porque parece que no pero tenemos un montón de heridas en los pies me he vuelto a abrir las heridas así que mañana tiritas y mucha cafeína y ya os digo que eso cuando ya tenemos que nos van a hacer largos así que nada luego ya os iré poniendo los tramos más difíciles que han sido para mí no se calla la boca y este y este que lleva comiendo dos semanas hidratos para correr 40 kilómetros bueno a ver matemáticos son tan buenos tan buenos escucha son tan buenos tan buenos matemáticamente calculando aquí haciendo embudos con botellitas calculando gramos que son tan máquinas que nunca han probado esto el sub 9 con el sabor mango no han probado en su vida y se está echando litros y litros o sea lo que te dicen compra un producto y pruébalo el día de la carrera y no lo pruebes un poquito no no todo de golpe de golpe todo o sea yo creo que mañana igual es el último día que volverán a comer algo que se llama a mango ¿sabes? es que como hacéis que no os tomáis tendríais que haberos echado un bidoncito haberlo probado echadle un trago aunque sea para ver que sabe pero echate un trago tío vas a ver a que sabe el coste es maratón no lo veas que mal yo mira que me he traído ropa de doble de todo pero solo me estoy cambiando las calcetines me estoy poniendo el mismo pantalón y la misma camiseta que guarro tiene que saber que vales el sol ¿sabes? igual y todo si no pongo lavadoras fácil esto lo vamos a poner en las yo nunca ya te lo hacía siempre ponía las escenas estas malas tuvimos tres días con esa ropa no se ve se ve se huele se huele 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 quejándose por el pueblo huele a mierda de cerdo y luego el cabrón es el más cerdo dos días sin ducharse ducharse me he duchado hoy pero ¿y que te has afeitado Alex hoy? ¿cómo lo sabes tío? todo lo has ido a por hombre te has dejado la cuchilla en medio que parecía que ibas a distripar a alguien la cuchilla la tira a la basura se te la pisa el tío y todo no no esta cuchilla y la cuchilla y la cuchilla era plástico no es humano tío que se ha ido a pintar en el baño público pues dámela yo te la abro es que cuando se pelea esto es una pelea real pelea real con su agua y la mía explica abri explica explica que luego le vamos a enseñar este vídeo a Juanma explica que es lo que vas a hacer que vas a llevar vamos a meter el malto dextrina no explica explica que vas a meter que vas a meter 300 kilocalorias la hora o 60 kilocalorias no van a probar nunca este producto y van a meterse un litro ahí en la espalda no pero y luego y sin agua y sin agua y a nadie se va a llevar 5 soflas 6 6 soflas y ahí se va 7 soflas de 250 mililitros y ahí se va 6 soflas de 250 mililitros y nos retimos al Juanma porque para mezclar esto madre mía toda la noche aquí bueno aquí estamos 5 y media de la mañana ya me lo saben dos pichos de tortillas y el aire acero con calentamiento ¿cómo es ese ejercicio? no sé ¿cómo has calentado Alex? yo he calentado madre mía todos los días están bien bueno esto como veis tiene cada vez peor pinta o sea se ha formado ya es gaseoso no es ni sólido es gaseoso ya ¿sabes? y algo hubiese hecho mal porque eso es gaseoso y eso es como más líquido eso parece pipí tío es igual tío cada noche pues nada ahora ponemos un par de tiritas y ahora me estimo en media hora vamos al segundo desayuno